¿Y cuál fue tu para qué rebajarte a insultarla y a decirle esto, por qué no se baja, te gusta la plata, PDM y todo lo demás? Claro, no justifico Magali, de verdad no justifico, yo reconozco que sí, me he excedido, pero como cualquier otro ser humano lo hubiera hecho de una manera instintiva, sin raciocinio, pero en ese rato fue la euforia y de repente tal vez mi cólera como hermana, de ver todo lo que ella ha sufrido, estando embarazada, entonces ya ver, porque el bebé incluso, mi sobrino le dijo cosas a ella, que bueno, en ese rato como pasamos nadie grabó, no sé si ella lo habrá grabado, pero yo no lo grabé, que ella le reclamó y le dijo eres mala, todo lo que hace sufrir a mi mamá, y ella lo miró, si vieras tan sinvergüenza que lo mira y se ríe y se mete a su carro. ¿Ustedes pasaron por ahí, delante de ella, del carro de ella, dices tú, cuando ella estaba parada afuera y pasaste tú, con tus sobrinos, con Paolo Hurtado también? No, 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 Paolo no estaba, porque en ese rato Paolo se había ido a pagar el ticket del estacionamiento, se fue a pagar a la caseta él, entonces yo venía con mi sobrino, porque él se fue con el bebé, con el más chiquito cargado en los brazos, entonces yo estaba con mi sobrino el mayor y con mi hija, entonces yo la verdad tampoco no me he dado cuenta que ella estaba parada ahí en el estacionamiento, pues no, pero ya, bueno, no sé, tanto habrá sido la casualidad o la coincidencia que justamente ella estaba ahí parada mirando con dirección hacia la caseta donde él estaba pagando el ticket. Y ahí eso a ti te ha enervado, que esté mirando a tu ex cuñado. Lo que me ha enervado a mí es la manera tan conchuda que lo mira mi sobrino, o sea, lo mira desafiante, sonriendo. Sí, pero justamente porque estaba tu sobrino presente y él sabe toda esta telenovela, él sabe todo este dramón, él ha sufrido bullying por todo esto, debiste más bien protegerlo y sacarlo de esa escena, para que no vea a la que ha hecho llorar a su madre, ¿no? Como te digo, él en ese rato también, como él tiene conocimiento, ya todos lo saben, él también reaccionó, o sea, él le dijo cosas a ella. Y golpeó el carro también. Porque creo que él golpea el carro también. Claro, él viene y, sí, él viene y, no sé si con su brazo, no sé, en ese momento, porque como te vuelvo a repetir, yo no justifico la agresión, los insultos, pero como te vuelvo a repetir, yo he vivido en carne propia el sufrimiento de mi hermana. Y creo que como cualquier otro ser humano, lo hubiera hecho Magali. Si esa mujer ha sido tan sinvergüenza de irse a parar frente a ellos el día de Halloween del año pasado, ¿por qué no lo puede ser ahora?